Dios les bendiga soy Rafael Díaz hoy es jueves 8 de junio del año 2023 estamos ya en vivo un saludo para todos los que se están conectando se van a conectar durante el en vivo y un saludo también a los que se van a conectar después del en vivo que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes hermanos les recuerdo darle like todo mundo dele like a este vídeo necesitamos que youtube recomiende estos vídeos tan importantes a más personas en esta plataforma suscribas al canal si aún no lo hace compartan este vídeo en el botón de share la parte de abajo compártalo en todas sus redes sociales hablando de redes sociales sígame en instagram y también en telegram los links están en la parte de abajo mi instagram es privado mándenme una solicitud mañana si Dios quiere me conectó en vivo por instagram y por allá me pueden seguir en tiempo real mi telegram es público ese sí es público presión el link en la parte de abajo de mi telegram lo va a llevar a mi canal suscríbase es muy importante porque publicó el vídeo en telegram por el hecho de que youtube no le está notificando a muchos suscriptores entonces si no se quiere perder ninguno de mis vídeos vaya a seguirme a telegram hoy llegamos a los tres mil suscriptores en telegram así que muchas gracias gracias a todos por su apoyo y no se les olvide mándenme una solicitud en instagram mañana nos vemos en vivo por instagram ok vamos a comenzar espero que todos se encuentren muy bien no sé cómo está el clima en donde ustedes vivan pero aquí en california ha estado muy raro el clima y hablando de california posiblemente la próxima semana lo publiqué hoy en mí en mis historias de instagram vamos a ir a una marcha no sé si saben lo que está sucediendo con el equipo de béisbol de aquí de los ángeles los dodgers invitaron a unos hombres asquerosos que se visten de monjas se burlan de la religión católica en sí del cristianismo de la pasión de cristo y por eso he dejado de ser yo un fanático de los dodgers todo buen católico tiene que dejar de ser fanático de los dodgers y el próximo el próximo viernes va a haber una marcha y comenzará en la catedral de los ángeles y se comenzará en la catedral de los ángeles y caminaremos como una milla y media hacia el estadio de los dodgers parece ser que el que va a estar de líder de esa marcha es nada más ni nada menos que el obispo de tyler en texas estoy hablando del del gran obispo del santo obispo joseph strickland así que por ahora es como un 85% seguro de que yo estaré allí pero el próximo jueves se los confirmo y obviamente lo estaré publicando en mí en mi instagram así que si vive en los ángeles tiene que ir otras personas de otros estados van a venir a esta marcha es muy importante levantar nuestra voz y no permitir que nadie ofenda nuestra religión católica bueno ahora si vamos a empezar ya vamos para cinco minutos tenemos más de mil personas conectadas en vivo que dios les bendiga grandemente por eso es que los servidores del diablo están enojados intentaron todo para silenciarme no pudieron después de todo lo que intentaron aquí sigo firme la gente está al pendiente de mis vídeos la gente está sedienta de la verdad y eso es lo que hacemos en este canal aquí somos 100% católicos denunciamos la masonería a toda la gente mala dentro de nuestra iglesia pero aplaudimos y respetamos a los santos obispos santos sacerdotes diáconos y también a los buenos laicos quiero dejar eso muy en claro si no ha ido a ver el vídeo que grabé la semana pasada vayan a verlo les voy a poner aquí cómo se ve la la miniatura de este vídeo la fecha del aviso de garabandal wow tiene más de 100 mil vistas mucha gente me ha escrito me han dicho qué buen análisis y quiero dejar algo bien en claro yo no grabé ese vídeo para atacar a nadie si usted cree que el aviso será dos mil dos mil veinticuatro está en su derecho pero yo no lo grabé para atacarlos a ustedes si ustedes creen eso yo grabé ese vídeo porque en mi opinión personal estoy dando mi opinión personal yo no creo que el aviso será dos mil veinticuatro dos mil veinticinco dos mil veintiséis dos mil veintisiete dos mil veintiocho dos mil veintinueve en adelante y ahí no le prometo nada y quiero dejar esto bien en claro yo nunca dije que dos mil veintinueve lo que es lo que dije fue dos mil veintinueve en adelante ahí si no les prometo absolutamente nada quizás yo estoy equivocado recen por mí pero el tiempo lo dirá pero no importa sea dos mil veinticuatro dos mil veintinueve en adelante hay que prepararnos las cosas se están poniendo terribles terribles hay tensión el gobierno de eeuu quiere guerra hay que dejar esto bien en claro rusia no es el malo rusia no es el malo y fíjense yo vivo en eeuu rusia no es el malo eeuu no es el malo quienes son los malos las ratas que están dentro del gobierno de este gran país eeuu no es no es el malo que tengan muy presente eso son las ratas en el gobierno que ya tienen todo planeado quieren el colapso del dólar saben por qué porque a través del colapso del dólar se van a presentar como los salvadores de la economía y qué es lo que harán la moneda digital y una vez que entre la moneda digital marca de la bestia no hay duda no hay duda marca de la bestia y todo comienza el primero de julio con FedNow para los que no saben todavía de FedNow ahí está en pantalla el gobierno te va a controlar todo lo que hagas van a decidir qué puedes comprar qué no puedes comprar cuándo puedes cuándo no por favor sean astutos sean astutos y por favor dense cuenta de lo que viene y de lo que están planeando moneda digital así será más fácil la marca de la bestia del anticristo vamos a comenzar aquí vamos a leer escritura vamos a leer escritura hoy vamos a hablar de los tres días de oscuridad los tres días de oscuridad y como en todos mis vídeos cuando hablo de revelación privada lo tengo que decir también hoy usted no está obligado a creer en lo que voy a decir no está obligado porque no es revelación pública no es escritura es revelación privada entonces si usted no cree en nada de lo que voy a decir siéntanse en todo su derecho aquí no lo vamos a juzgar no lo vamos a condenar por eso pero pídanle discernimiento al señor eso es lo único que les pido en la encuesta que puse ahí en el chat más del 90% casi el 100 creen en los tres días de oscuridad son inteligentes ustedes mi audiencia es inteligente vamos capítulo 3 versículo 7 vamos a ver qué dice la escritura porque el señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores los profetas amén así es miren vamos a leer también ya que estamos leyendo escritura vamos a leer primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 al 21 no desprecien las profecías versículo 21 examínenlo todo y quédense con lo bueno voy a repetir ese texto es muy hermoso versículo 20 no desprecien las profecías examínenlo todo y quédense con lo bueno la escritura es muy hermosa vamos a ver qué dice segunda de pedro segunda de pedro capítulo 1 versículo 21 porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana sino que los hombres han hablado de parte de dios impulsados impulsados por el espíritu santo todo esto que estoy leyendo es palabra de dios es la escritura entonces hay que tener mucho discernimiento cuando hablamos de de la escritura porque habiendo dicho todo eso también quiero leer primera de juan capítulo 4 versículo 1 queridos míos no crean a cualquiera que se considere inspirado pongan a prueba su inspiración para ver si procede de dios porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas por eso es que hay que tener mucho discernimiento y lo primero que quiero decir es lo siguiente hablando de tres días de oscuridad ya salieron la secta de los modernistas la secta de los amorosos son dos sectas que tenemos dentro de la iglesia católica que le están haciendo mucho daño a nuestra iglesia bueno ya salieron estas sectas a decir que los tres días de oscuridad son doctrina protestante imagínense ustedes no solo eso ahora están diciendo que el anticristo es doctrina protestante válgame dios imagínense ustedes hasta donde llegan algunas personas dentro de la iglesia si no te gusta tal doctrina de la biblia hay que etiquetar esa doctrina como doctrina protestante eso es lo que están haciendo ahora modernistas estos amorosos no que solo diosito es amor no le diga a la gente que dios castiga dios es amor por favor ok esos son los de la secta de los amorosos primero dicen que la doctrina del anticristo es doctrina protestante imagínense ustedes aunque la biblia claramente habla del anticristo segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 en adelante apocalipsis capítulo 13 versículo 1 en adelante marca de la bestia algunos dicen ahí está hablando de César Nerón entonces si fue César Nerón ya se pasó la marca de la bestia y ni cuenta nos dimos entonces no se preocupe de la marca de la bestia no se dejen engañar y ahora están diciendo que los tres días de oscuridad son doctrina protestante pues no los tres días de oscuridad no son doctrina no son doctrina protestante y saben que es el verso de la biblia que usan ellos estos estos modernistas dentro de la iglesia pongan mucha atención miren Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 voy a leer el versículo 29 mucha atención hermanos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna dejará de brillar las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán entonces dicen esos que creen en los tres días de oscuridad se basan en eso por eso no les crean pero hoy los voy a desenmascarar número uno nosotros no nos basamos en este texto de la biblia nosotros no nos basamos en Mateo capítulo 24 versículo 29 para decir que los tres días de oscuridad es algo que va a suceder no para nada y les voy a decir por qué por dos razones la primera aquí no dice que son tres días de oscuridad la biblia no dice aquí que son tres días de oscuridad y segundo que es la más importante atención lean el contexto saben de qué está hablando aquí de la segunda venida de Jesucristo la parucía los tres días de oscuridad será un acontecimiento que sucederá en el final de los de los tiempos que ya los estamos viviendo nada que ver con la parucía la segunda venida de Jesucristo Mateo 24 está hablando de la parucía la segunda venida de Jesucristo o sea el fin del mundo por eso dice una vez más Mateo 24 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna dejará de brillar las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán la parucía la segunda venida de nuestro salvador nada que ver con los tres días de oscuridad que sucederán en el final de los tiempos si ven por qué tienen que estudiar escritura hermanos y no dejarse engañar por cualquier modernista loco que solamente alaban a los malos obispos como Ángelo Sodano que nos mintió a todos en nuestra cara en el año 2000 cuando supuestamente nos dijo que el secreto de Fátima se cumplía en la persona de Juan Pablo II pero qué qué cínicos y no sólo eso no nos mostraron todo el secreto de Fátima es un hecho es un hecho ahora hablando de tres días de oscuridad aquí les viene una bomba yo siempre les presento y les traigo información irrefutable y con la escritura hablando de tres días de oscuridad ya vimos que Mateo 24 29 habla de la parusia el fin del mundo la segunda venida gloriosa de Jesucristo pero si hablamos de tres días de oscuridad literal porque los tres días de oscuridad serán literal no son nada que simbólicos no 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 72 horas literal la Biblia en alguna parte nos habla de tres días de oscuridad si si modernistas abróchense el cinturón porque esto es escritura no lo puedes refutar la Biblia si habla de tres días de oscuridad lo que pasa es que no leen Biblia o otros no le meta miedo a la gente hablemos solo del amorcito de Dios no pues en este canal aquí no queremos católicos cobardes este canal es para católicos valientes donde habla la Biblia de tres días de oscuridad éxodo vamos a éxodo aquí hábleme con la Biblia si no no lo creo verdad éxodo capítulo 10 versículo 21 al 23 atención versículo 21 el señor dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar versículo 22 Moisés Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante tres días repito eso durante tres días una vez más por si hay un sordo durante tres días versículo 23 todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio pero en las viviendas de los israelitas había una luz wow entonces donde había luz en la vivienda de los israelitas por cuánto tiempo hubo una oscuridad en Egipto tres días tres días entonces la Biblia si nos habla de tres días de oscuridad para los que digan que no que eso no es cierto no si es cierto si es cierto entonces quiero dejar algo bien en claro en este momento no voy a mencionar al Padre Pío en este vídeo porque para el Padre Pío se necesita todo un vídeo para él el Padre Pío habló también de los tres días de oscuridad pero recuerden que el Padre Pío por cierto es mi favorito santo para el Padre Pío se necesita todo un vídeo sólo para él para hablar de lo que él dijo sobre los tres días de oscuridad entonces quiero dejar eso nada más muy en claro para que después no me digan hermano Rafael pero nunca mencionaste al Padre Pío no en este vídeo no lo haré porque necesito grabar un vídeo sólo del Padre Pío de lo que él dijo de lo que le reveló nuestro Señor Jesucristo sobre los tres días de oscuridad así como Garabandal se hizo bien famosa esa frase en los comentarios en el vídeo anterior que grabé la semana pasada yo como el Padre Pío creo en Garabandal en los comentarios en la parte de abajo escríbalo yo como el Padre Pío creo en Garabandal el Padre Pío creía en Garabandal les escribió una carta a las niñas de Garabandal y que les dijo muchos creerán cuando sea demasiado tarde igual tres días de oscuridad el Padre Pío habló de los tres días de oscuridad pero ya después grabaré un vídeo sólo de lo que él dijo porque él se merece un vídeo sólo para él Padre Pío pero hoy vamos a hablar de lo que han dicho santos y personas también beatificadas sobre los tres días de oscuridad sobre los tres días de oscuridad y miren es alarmante porque al finalizar el vídeo se van a dar cuenta de que todo apunta a que los tres días de oscuridad posiblemente se va a dar durante una guerra tengo que ser muy prudente ya verán les voy a leer lo que han dicho santos personas beatificadas también y lo que le dijo Lucía aquí viene lo alarmante lo que le dijo Lucía al Padre Agustín de todo lo que yo les voy a presentar hoy eso es lo que más más me puso a mí en alerta lo que le dijo Lucía al Padre Agustín que muchos desconocen y de cierta forma se conecta con un acontecimiento que también sucedió en los sesentas del cual muchos no saben pero hoy se los voy a presentar tengo que ser muy prudente porque estamos hablando de revelación privada entonces si usted me va a preguntar ¿cuál guerra? no puedo decirle ¿cuál guerra? y si le digo ¿cuál guerra? sería opinión personal mía si ven como tengo que ser tan prudente cuando hablamos de temas de revelación privada entonces trataré de ser lo más prudente que pueda pero todo sí apunta eso es un hecho todo apunta a que los tres días de oscuridad ocurrirán durante una guerra o sea que Dios va a intervenir ¿y cuál guerra una vez más? no voy a decir yo usted puede decir lo que usted piensa en los comentarios se respeta es bienvenido su comentario todo comentario es bienvenido en este canal excepto el insulto por favor eso sí no ok vamos a empezar aquí miren si yo les leo todo lo que han dicho absolutamente los santos las personas beatificadas en la iglesia sobre los tres días de oscuridad les tengo noticias no acabo este video jamás al menos no voy me tendría que llevar un en vivo de dos tres días mínimo para yo leerles todo lo que han dicho santos y personas beatificadas en la iglesia de los tres días de oscuridad entonces yo solo tomé algunas de las frases o mensajes perdón que han dicho unos santos otras personas beatificadas sobre los tres días de oscuridad que yo creo son extremadamente importantes si usted conoce a un santo o a una persona beatificada y no menciono el mensaje que ellos dijeron sobre los tres días de oscuridad quizás es simplemente porque no tomé ese mensaje porque si no no acabo este video hermanos ok solo quiero dejar eso en claro pero vamos a ver Ana María Taiji tenía que empezar con ella claro que si Ana María Taiji saben quién es Ana María Taiji bueno primero primero que nada está beatificada está beatificada y su beatificación fue en 1920 1920 fue su beatificación y si no me equivoco creo que fue el Papa Benedicto XV si no me equivoco quien la beatificó y aparte de estar beatificada su cuerpo se conserva incorrupto así como el Padre Pío así como el Padre Pío su cuerpo está incorrupto beatificada cuerpo incorrupto bueno esta mujer Ana María Taiji dijo lo siguiente sobre los tres días de oscuridad su cuerpo perdón Dios enviará dos castigos uno en forma de guerra revoluciones y peligros originados en la tierra y otro enviado desde el cielo vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches nada será visible y el aire se volverá pestilente nocivo y dañará pero sólo a los enemigos de la religión durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible sólo las velas benditas arderán los fieles deben permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo a Dios misericordia los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal con excepción de algunas pocos de algunos pocos que se convertirán esto lo dijo Ana María Taiji o sea más claro que el agua está hablando de un acontecimiento que sucederá tres días de oscuridad tres días tres noches total oscuridad y dice aquí ella durante los tres días de durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible dice que sólo las velas benditas arderán Ana María Taiji beatificada su cuerpo incorrupto vamos a otro Ana María Taiji está beatificada pero ahora vamos a ver lo que dijo un santo atención hermanos porque no les estoy presentando a personas cualquiera vamos a decirlo así todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios todos somos seres humanos tenemos dignidad pero yo les estoy presentando santos y personas beatificadas y mucha atención por cierto tenemos más de dos mil personas conectadas en vivo que Dios les bendiga grandemente a todos San Gaspar de Búfalo San Gaspar de Búfalo un santo de la iglesia católica que por cierto es fundador de los misioneros de la preciosísima sangre bueno este santo de nuestra santa iglesia católica canonizado por la iglesia quien tiene la autoridad dijo lo siguiente aquel que sobreviva a los tres días de tinieblas y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra no se ha visto nada semejante desde el diluvio esto lo dijo San Gaspar de Búfalo no se ha visto nada semejante desde el diluvio es que este castigo será peor este castigo será peor que el del diluvio cuando sucedió lo del diluvio o sea mantengámonos en datos en realidades Jesucristo aún no llegaba Jesucristo aún no moría por nosotros hoy Jesucristo hace más de dos mil años dio la vida por nosotros tenemos el Espíritu Santo estamos peor que en tiempos de Noé el castigo será peor por eso yo creo lo que dice San Gaspar de Búfalo no se ha visto nada semejante desde el diluvio y esto es impactante aquel que sobreviva a los tres días de tinieblas y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra wow esto está increíble ahora vamos con con una mujer que también está beatificada estoy hablando nada más ni nada menos que de Sor María de Jesús crucificado Sor María de Jesús crucificado que fue una religiosa carmelita beatificada por la iglesia quien es quien tiene la autoridad vamos a ver durante tres días de tinieblas dice ella durante tres días de tinieblas las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad esto tiene sentido con lo que dijo el Papa San Juan Pablo II en Fulda Alemania investiguenlo se conecta es que se conecta cuando le preguntaron sobre el tercer secreto de Fátima y por qué no lo habían publicado completamente todo en el año 60 lo que dijo Juan Pablo II de cierta manera se conecta con lo que está diciendo Sor María de Jesús crucificado dice una vez más lo leo durante tres días de tinieblas las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad una cuarta parte de la humanidad cuando leo eso una vez más recuerdo lo que dijo San Juan Pablo II en Fulda Alemania al buen entendedor pocas palabras atención ahora con la que sigue mucha atención hermanos estoy hablando si nada más ni nada menos que de María Julia Yaeni incluso muchas personas me han escrito y me han dicho haga videos de María Julia Yaeni cuando va a grabar un video de las visiones que ella tuvo para los que no saben quién es María Julia Yaeni bueno es una estigmatizada tenía los estigmas era de Francia esta mujer y dice así escuchen lo que ella dijo esta es una de las más fuertes vendrán estos tres días de grandes tinieblas sólo las velas de cera benditas iluminarán durante estas tinieblas una vela durará los tres días durante estos tres días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias una nube roja como la sangre atravesará el firmamento la tierra temblará desde sus cimientos el mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra las tres cuartas partes de la raza humana perecerán la crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial repito esa última parte y el castigo será mundial mundial dice María Julia Jaeni pero algo bien interesante que ella dice aquí la tierra temblará saben por qué esto es bien interesante porque Lucía le dijo eso al padre Agustín una de las cosas que le dijo Lucía al padre Agustín fue precisamente que la tierra temblaría pero de forma espantosa y María y María Julia Jaeni está diciendo aquí la tierra temblará desde sus cimientos ahora bueno y también dijo lo siguiente esto no sería lo único que ocurriría estoy hablando de María Julia Jaeni ya que Jaeni advirtió que las ventanas no debían ser abiertas para no ver lo que pasaría en la tierra ya que causaría la muerte inmediata esto es esto es bien fuerte yo lo reconozco yo lo reconozco que es bien fuerte y por eso sé que esto no no es agradable a todos los oídos lo comprendo pero yo les he dicho en este canal o sea queremos católicos valientes que no se asusten al escuchar estas cosas sino que más bien le echen ganas necesito ponerme en gracia con Dios necesito ponerme bien con Dios con el prójimo etc de eso se trata yo cuando quiero dejar esto bien en claro cuando ustedes vean mis videos no pretendo sensacionalismo nada de eso no tiren eso a la basura porque de nada sirve no no yo grabo estos videos para mantenerlos al tanto y para que se preparen no solo ustedes pero también yo todos somos pecadores estamos lejos de la presencia de Dios santos solo Dios bueno vamos a ver ahora aquí aquí es donde se pone interesante esto porque aquí viene la parte del padre Agustín cuando cuando Lucía visita al padre Agustín y presten mucha atención saben por qué mucha gente no sabe no sabe esto que yo voy a leer mucha gente no lo sabe y me sorprende me sorprende pero en fin miren padre Agustín visitó a Lucía y y si la visitó con el permiso del santo padre en aquel en aquel tiempo o sea no es como que el padre Agustín dijo voy a ir a visitar a Lucía y por sus muy ganas entró a ver a Lucía no 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 obtuvo el permiso del sumo pontífice de ese tiempo para visitar a Lucía pues Lucía le dijo muchas cosas no no voy a leer todo ustedes busquen en internet esta información es pública pero le dijo bastantes cosas que son alarmantes son alarmantes miren dice aquí cuando el padre Agustín vio a Lucía mucha atención esto esto dijo Lucía padre nuestro señor está muy triste porque nadie ha tomado interés en su profecía de 1917 díganme ustedes si no vemos eso hasta la fecha hasta la fecha no y hoy se ha puesto peor la situación hoy se ha puesto peor la situación hacen ver a la santísima Virgen María como una mentirosa no crean en eso es pura mentira y personas que dicen ser católicos de hueso colorado pero en realidad no lo son son aguadores son aguadores de la masonería eclesiástica son defensores de cardenales así como Ángelo Sodano se acuerdan en el año 2000 quien fue el que leyó el secreto Ángelo Sodano y que rayos estaba haciendo Ángelo Sodano leyendo el secreto ¿saben por qué digo eso? porque él no era el prefecto de la doctrina de la fe quien tenía que estar leyendo ese secreto ese día en junio del año 2000 era Ratzinger mejor conocido como el papa emérito Benedicto 16 él era el que tenía que leer el secreto pero no lo dejaron no lo dejaron la masonería no lo dejó entonces lo empezó a leer Ángelo Sodano y nos mintió a todos nos vio la cara se metió de metiche a donde nadie lo llamaba porque no le competía no le competía a él leer el secreto él no era prefecto de la doctrina de la fe pero aún así lo pusieron a leerlo y todos estos catoliquillos del día de hoy son defensores de ese tipo de cardenales de ese tipo de obispos y creen que están prestando un gran servicio a la iglesia cuando no se dan cuenta que en realidad la están persiguiendo lo digo respetuosamente pero es que así es entonces en aquellos años le dice Lucía al padre Agustín padre nuestra señora está muy triste porque nadie ha tomado interés en su profecía de 1917 no le importa a la gente dicha profecía dice Lucía y hoy ha empeorado esto lo sabemos incluso a los que creemos en la Santísima Virgen María a los que creemos en sus mensajes nos tachan de locos ahora nos tachan de fanáticos de sensacionalistas quieren vistas en YouTube solo por eso graban eso no les crean de todo nos etiquetan una vez más creen que le prestan un servicio a la iglesia cuando en realidad la persiguen cuando en realidad son hijos desobedientes a la madre no le creen a la madre dicen que aman a la madre pero en realidad no la aman porque no le creen a la madre entonces sigo leyendo así dice Lucía mientras los buenos tienen que seguir por un camino estrecho los malos van por un camino amplio que los lleva directamente a la destrucción ahora escuchen a lo que sigue todo mundo por favor mucha atención en todas partes se habla de paz y seguridad pero el castigo vendrá sin nada que lo pueda detener esto es bien importante miren una vez más en todas partes se habla de paz y seguridad pero el castigo vendrá sin nada que lo pueda detener hay mucho católico así hablemos solo de paz no asustemos a la gente o sea miren al grano aquí no vamos a maquillar nada que los mazones que todos estos comunistas que se infiltraron a nuestra iglesia la sigan manchando desde adentro la sigan destruyendo desde adentro cállese no diga nada hablemos solo de paz así hay personas dentro de la iglesia y con cual se defienden ni el poder del infierno prevalecerá en contra de la iglesia o sea que en pocas y resumidas palabras usted siga viendo como manchan la iglesia como confunden a la gente ahora queriendo cambiar el catecismo en la cuestión de la doctrina sobre los homosexuales y muchas otras cosas más sacerdotisas etcétera usted vea todo eso pero aún así cállese no diga nada hable de paz solo hable de paz solo hable de amor no denuncie porque si denuncia usted ya no es católico así son y creen que con eso te van a callar pues a mí no van a necesitar más para callarme a mí con eso no me van a callar sigo leyendo atención hermanos una guerra esto lo está diciendo Lucía la leo una guerra sin sentido provocará una destrucción nuclear esa palabra es clave no nuclear yo tengo que ser prudente una guerra sin sentido provocará una destrucción nuclear esta guerra podría destruir todo será un desastre entonces aquí Lucía está hablando de una guerra y al buen entendedor pocas palabras de una guerra nuclear de una guerra nuclear que dice ella esta guerra podría destruir todo será un desastre y para los que no saben por si no sabe puede haber una persona que quizá no sabe si sucede una guerra nuclear hermanos todos vamos a morir todos escuchó bien eso todos vamos a morir si sucede una guerra nuclear entonces dice Lucía una guerra sin sentido provocará una destrucción nuclear esta guerra podría destruir todo será un desastre ahora escuchen lo que sigue la oscuridad caerá entonces sobre nosotros durante 72 horas o sea tres días y la tercera parte que sobreviva a estas 72 horas de oscuridad y sacrificio empezará a vivir a vivir en una nueva era me voy a detener ahí que interesante que Lucía le está hablando al padre Agustín sobre una guerra nuclear y precisamente cuando le está hablando de una guerra nuclear menciona la oscuridad la oscuridad caerá entonces sobre nosotros durante 72 horas tres días y la tercera parte que sobreviva a estas 72 horas de oscuridad y sacrificio empezará a vivir una nueva era y termina ella diciendo todo estará oscuro y aparecerá en el cielo una gran cruz mística para recordarnos el precio que su hijo pagó por nuestra redención miren yo voy a dar mi opinión usted dígame en los comentarios que piensa creo yo que al buen entendedor pocas palabras puedo estar equivocado Lucía está hablando de una guerra nuclear y a lo que yo entiendo con esto lo que Lucía nos está diciendo es que habrá una guerra nuclear y Dios tendrá que intervenir y cómo va a intervenir con los tres días de oscuridad con los tres días de oscuridad y no sólo eso aparecerá en el cielo una gran cruz mística para recordarnos el precio que su hijo pagó por nuestra redención ahora atención con esto que les voy a decir este es lo que les dije al principio del video un acontecimiento que sucedió en los 60 del cual mucha gente no sabe del cual mucha gente no sabe y hace como dos años yo grabé un video sobre sobre esto que les voy a decir yo no sé si ustedes han escuchado de la versión diplomática del tercer secreto de Fátima atención porque muchos quizás digan que si si hay algo que se llama la versión diplomática del tercer secreto de Fátima y les voy a decir cómo surgió eso para los que no saben hoy van a aprender en el año 1962 1962 cuando estaba empezando el concilio vaticano segundo concilio pastoral concilio ecuménico porque no fue dogmático aunque les duela a los modernistas es un hecho concilio vaticano segundo no fue dogmático fue pastoral y a la vez ecuménico había protestantes allí en el concilio vaticano segundo para los que no sabían protestantes fueron invitados porque hay que llevarnos bien con el mundo ya esos años de que sólo la iglesia católica tiene todo el depósito de la fe punto ya se acabó eso sea tolerante hay que llevarnos mejor con el mundo entonces en el año 1962 iba a haber una guerra nuclear iba a haber una guerra guerra nuclear les voy a leer la información en 1962 el mundo se encontraba enfrentado por la crisis de los misiles de Cuba que agravaba el enfrentamiento de la guerra fría la humanidad temía un holocausto atómico entonces ¿qué sucedió? atención o sea iba a haber guerra estoy hablando de guerra nuclear Cuba Estados Unidos obviamente la la unión soviética pues no podemos permitir eso ¿no? dijo Roma sólo hay una forma de impedir eso sigo leyendo atención entonces la santa sede y específicamente Juan 23 sumo pontífice Juan 23 en una situación desesperada echó mano al tercer secreto de Fátima que debía haberse publicado en 1960 por indicaciones de la virgen y que él había declinado hacerlo y envió en resumen del tercer secreto de Fátima a las potencias mundiales o sea en este caso la unión soviética de Estados Unidos con el fin de persuadirlas para que no hicieran uso del arsenal atómico este documento se conoció bajo el nombre versión diplomática del tercer secreto de Fátima wow y miren en la que cuenta la visión que tuvo Sor Lucía pero a la que le falta una hoja donde ella escribió la interpretación de Nuestra Señora sobre la visión y se le ha dado el nombre de cuarto secreto de Fátima entonces Juan 23 envía esta versión del secreto de Fátima como ven se cree que es el cuarto secreto o sea la cuarta parte la explicación la que nos han ocultado a nosotros la envía a Estados Unidos la vio John F. Kennedy John F. Kennedy la vio la unión soviética la vio y que creen no hubo guerra cuando John F. Kennedy leyó esa versión diplomática enviada por Juan 23 la unión soviética al igual pararon todo pararon absolutamente todo ahora me pregunto por qué harían eso que habría leído John F. Kennedy que habrían leído los de la unión soviética para decir vamos a parar todo tuvo que ser algo escalofriante para que esta versión diplomática del secreto de Fátima fuera suficiente para parar absolutamente todo ya estaban al borde de una guerra nuclear 1962 Juan 23 envía esta versión diplomática Estados Unidos la unión soviética pararon todo no hubo guerra que ustedes creen que habrían leído en esa versión diplomática ustedes creen que quizás hablaba de una guerra donde Dios iba a intervenir con tres días de oscuridad y quizás pensaban ellos que era esa guerra no sé no sé ustedes díganme ustedes díganme qué piensan pero le pido que lo haga con mucha prudencia estamos hablando de estos temas que son extremadamente o sea para tener muchísimo discernimiento y por cierto a los que quizás me vayan a preguntar pero ese texto de esa versión diplomática está en internet sí está en internet católicos no es algo oculto usted búsquelo en internet póngale versión diplomática yo la tengo pero no no voy a no voy a leerlo en este vídeo pero ustedes investiguenlo para que ven que no les miento ustedes métanse al internet póngale versión diplomática del tercer secreto de Fatio y les va a aparecer el texto les va a aparecer el texto información pública y ven como mucha gente no sabe de esto y yo grabé hace dos años ese tema pero a mí lo que me deja pensando mucho es estaban al borde de una guerra nuclear 1962 y Juan 23 interviene mandándoles el secreto versión diplomática entre comillas y con eso fue suficiente solo eso bastó para que todo se detuviera y no hubiera guerra es que algo extremadamente escalofriante tuvieron que haber leído y lo más seguro es que es algo de lo cual el Vaticano no ha revelado a toda la humanidad como lo pidió la Santísima Virgen María pero si analizamos todo esto siempre hemos sido desobedientes la Virgen la Virgen pidió consagrar a Rusia a su inmaculado corazón ¿cuándo? 1929 porque por si no sabían por eso tienen que ir a ver el video que grabé la semana pasada en las primeras apariciones que tuvo la en las primeras apariciones de Fátima la Virgen de todos sus mensajes algo que les dijo fue vendré para pedir la consagración a Rusia a mi inmaculado corazón se los dijo en 1917 1918 en 1929 la Virgen cumple lo que dijo viene y le dice a Lucía ha llegado el momento en que el Santo Padre tiene que consagrarme a Rusia a mi inmaculado corazón pasaron dos años 1931 se le aparece la Virgen triste porque no han cumplido lo que el cielo pidió y no lo hicieron Juan Pablo II no lo hizo no lo dejó la masonería recientemente oh que el Papa Francisco el Papa Francisco ya la hizo que importa y lo digo en el sentido de ya es muy tarde porque toda consagración es buena y más si viene de un pontífice pero el momento era 1929 no hicieron caso la Virgen ahora dice que el secreto a más tardar 1960 o a la muerte de Lucía lo que suceda primero lo que suceda primero muerte de Lucía o 1960 como plazo se llega en 1960 que hizo Juan 23 vamos a ver esto no es para mí se lo dejo a mis sucesores pasaron años se llega el año 2000 junio del año 2000 plaza de San Pedro Ángelo Sodano que no le competía porque no era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe se pone a leernos el secreto y nos ve la cara a todos de ya saben que no quiero decir la palabra y resulta de que ese es todo el secreto y que se cumplió en Juan Pablo II una vez más no obedecen a la Santísima Virgen María hay mucha evidencia de que el secreto no se reveló no se publicó absolutamente todo Malachi Martin Otaviani Chiapi Cardenal Chiapi hay muchísima evidencia de que todavía el secreto está en los archivos vaticanos y ahí lo tienen escondido porque es obvio que algo allí algo allí es escalofriante y no quieren que la humanidad lo sepa pero saben que es a mí lo que me preocupa trato de usar el sentido común yo no soy el hombre más inteligente del mundo y no pretendo serlo pero a ver díganme ustedes hermanos casi tenemos 3000 personas conectadas en vivo Dios les bendiga grandemente por todo su apoyo no se les olvide darle like al video les voy a decir lo siguiente se nos infiltraron dentro de la Santa Sede si hay gente mala si si por eso tienen que ir a ver la entrevista que le hice al padre Charles Mar y compren su libro asesinato en el grado 33 vamos a ver si tengo la calcomanía de ese video ah si miren vayan a ver ese video en mi canal asesinato en el grado 33 invitado especial padre Charles el padre Charles fue gran amigo del cardenal Gagnon y el cardenal Gagnon conocía mazones conocía mazones que pertenecían a la mazonería italiana saben quien era uno de ellos se los voy a poner en pantalla nada más ni nada menos que el cardenal Sebastiano Baggio ese hombre cardenal y era mazón pertenecía a la mazonería italiana el cardenal Sebastiano Baggio solo para ponerles como ejemplo a él pero hay muchos ahora aquí viene la pregunta del millón ustedes creen que esta gente mala que tiene altos que tienen puestos altos en Roma ustedes creen que no no creen ustedes que algunos ya se metieron a leer el secreto o me van a decir honestamente que piensan que no tan siquiera uno estoy seguro que son más pero tan siquiera uno ustedes creen que no lo han leído o sea porque les digo todo esto ustedes creen sinceramente que los mazones toda esta gente mala en Roma no saben cosas que tú y yo no sabemos ustedes creen que esta gente mala en Roma no saben que el tiempo se les está acabando ustedes creen que el diablo está atacando con una rabia como nunca antes se ha visto solo por gusto no hermanos usen la cabeza hermanos mi audiencia es inteligente ellos saben ellos saben lo que tú y yo no sabemos porque ellos si están allá Bella lo confesó todos los mazones aquí en los seminarios de Estados Unidos todos los comunistas que enviaron a los seminarios para ordenarse y una vez ordenados a los puestos altos no pudieron destruirla de afuera por eso lo quieren hacer de adentro y si sabemos que ni el poder del infierno prevalecerá en contra de la iglesia Jesucristo es el camino verdad y vida Juan 14 6 pero estamos viviendo unos momentos terribles la iglesia sigue disminuyendo aquí en Estados Unidos están cerrando iglesias en ciertas diócesis porque no no hay fieles no hay vocaciones eso es parte de lo que el secreto de Fátima que no nos han revelado también habla la virgen advirtió la escasez que vendría de vocaciones por los errores que cometería la iglesia se está poniendo terrible esta situación pero en resumen yo y al buen entendedor pocas palabras por lo que han dicho los santos personas beatificadas y el padre pío también es claro está más que claro los tres días de oscuridad sucederán cuando venga una guerra ¿cuál? yo no voy a decir nada tengo que ser prudente pero tiene sentido Dios tendrá que intervenir y recordarle a la humanidad que el que manda es él esto es en mi punto de vista no sé usted cómo piense me lo dicen los comentarios acuérdense link está en la parte de abajo vaya a suscribirse ahora mismo a mi canal de Telegram es público ahí estaré publicando los videos para que no se los pierda porque yo sé que YouTube no le está notificando a los suscriptores gracias a todos los que se conectaron en vivo los amo en el amor de Cristo y les pido que recen mucho por mí porque este trabajo no es fácil y tengo muchos enemigos quieren mi cabeza pero Cristo está conmigo denle like al video todos los que están conectados en este momento que se haga tendencia a este video en YouTube necesitamos que la gente sepa estos estos mensajes échenle ganas nos vemos la siguiente semana si Dios quiere y recuerden si Dios está con ustedes nadie podrá estar en contra de ti no te asustes más bien dale gloria a Dios que Dios te bendiga grandemente amén no te asustes no te asustes que Dios que Dios no te asustes no te asustes Gracias por ver el video